Hola, buenas noches a todos. Hola, hola. Vamos a ver si se escucha bien. ¿Me podéis decir si se oye bien? Vale, ok. Vale, en Bilbao también. Bueno, buenas noches a todos. Bienvenidos una noche más a Te Cuidamos 2.0. Bueno, esta noche espero que sea una noche muy especial. Vamos a hablar con Merche Serrano, que igual la tenemos ya por aquí. Sí, veo que ya está por aquí en el chat. No, ahora se nos ha ido. Enseguida vuelve. Os digo que creo que va a ser muy especial, o al menos así lo esperamos. Ya que vamos a hablar de un tema, digamos, del que se habla poco, es un tema bastante desconocido. Y además tenemos la suerte de contar con Merche, que es una persona que me sorprendió mucho, a la que tuve la suerte de escuchar hace poquito en directo. Y fue capaz de transmitir este tema con muchísima fuerza y con una energía positiva que creo que tenía que estar aquí. Y tenía que contarnos lo que ella hace, que ahora mismo nos lo explicará todo, aquí en Te Cuidamos. Merche es neuropediatra, trabaja en el Hospital San Juan de Deo. Tuvimos a Jorge la semana pasada, que creo que también está por aquí. Y además, entre otras muchas cosas de las que ella hace, pues también lleva una página web muy especial, un proyecto muy especial que se llama Guía Metabólica. Luego, ¿todavía estás en el hospital, Jorge? Madre mía. Luego nos contará un poquito de qué trata todo esto, pero ya os digo que es realmente muy interesante. Así que voy a ver si Merche ya está preparada y podemos empezar ahora mismo a hablar con ella. Vamos a ver si ya la tengo por aquí. Y os pido un segundito, vamos a ver dónde la tengo. A Merche. Vamos a ver si se oye todo bien. Hola. Hola Merche, buenas noches. Por ahora no te escuchamos. Vamos a ver. Merche, no te oímos. No, no nos funciona el audio. Vamos a ver si lo intentamos de nuevo. Bueno, tengo que deciros que ayer estuvimos haciendo pruebas y todo funcionaba, pero ya sabéis que a veces las cuestiones del directo tienen estas cosas. Vamos a ver, os pido un poquito de paciencia. ¿Merche, hola? Ah, no. Bueno, mientras Merche soluciona su problemilla de audio, vamos a ver si tenemos por aquí. A ver. Vamos a ver dónde está Merche. Hola, ¿me oís ahora? Ahora, ahora sí te escuchamos. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Muy bien. Genial. Perfecto, buenas noches. No pasa nada, era para hacerte un poquito de rogar, ¿no? Muy bien. Claro, claro, esos cuatro minutos de tensión aquí. Para ambientar un poco, ya que uno está en casa, como uno está en casa, pues se pone un poco más a tono. Efectivamente, más cómodo. Bueno, pues bienvenida, Merche, y cuando tú quieras, nos cuentas. Yo cierro el micro para que no se oiga tanto eco, y nada, tú ya sabes cómo funciona, nos vas contando lo que quieras, y yo iré recogiendo vuestras preguntas, aunque os pido, por favor, si es posible, que las dejéis para el final, para que no nos hagamos mucho lío. Muy bien, pues muchas gracias a todos por estar ahí, a ti, Olga, por invitarme. Lo que yo os voy a contar es el proyecto que nos tiene ahora más convencidos, más emocionados este año, que se llama Guía Metabólica. Es un portal que se engloba dentro de los cuatro portales que ofrece el hospital en el proyecto H2O, en el proyecto Hospital Líquido, y el nuestro va enfocado a las enfermedades metabólicas. Entonces, para empezar, sí que os quería contar un poco las circunstancias de las enfermedades metabólicas. Las enfermedades metabólicas son muchísimas, son un grupo de más de 500, 600 enfermedades. Son un grupo tremendamente heterogéneo, en el sentido de que algunas aparecen en el recién nacido, otras aparecen en el niño más mayor, algunas son degenerativas, algunas tienen tratamiento, otras no. Y para que os hagáis una idea, aquí os pongo un mapa de rutas metabólicas para que veáis la cantidad de enzimas, de cofactores, de transportadores que pueden fallar y que pueden dar lugar a una enfermedad metabólica, a un error congénito del metabolismo. Sin embargo, sí que hay algunas características comunes que tienen estas enfermedades y que merece la pena destacar para luego poder enfocar bien la atención hacia ellos. Por una parte, es que son muy poco frecuentes, son consideradas enfermedades raras. La mayoría son crónicas, son muy difíciles de manejar, requieren mucha pericia, experiencia, y habitualmente, por otro lado, están apartadas o parcialmente olvidadas por parte de la ciencia médica, de los médicos, de la investigación, pero también de las políticas sociales. Y la otra cosa en común que tienen es que se manifiestan habitualmente en la edad pediátrica. Estas dos circunstancias os las voy a explicar un poquito más porque me parece que son importantes para entender todo lo demás. Una enfermedad rara o minoritaria, que parece que es un nombre menos peyorativo, menos feo, pues lo define la Unión Europea como una enfermedad que afecta a menos de 5 personas de cada 10.000 y que la mayoría o prácticamente todas originan invalidez de forma crónica y, por lo tanto, alteran muchas la esperanza de vida. Sin embargo, hay entre 5.000 y 8.000 enfermedades raras según la Organización Mundial de la Salud. Esto da lugar a que ocurra lo que se llama la paradoja de la rareza. ¿Qué significa? Que aunque sean muy poco frecuentes, como son tantas, pues consideradas en conjunto, se estima que afectan a un 6-8% de la población. Esto es decir que más de 3 millones de españoles sufren una enfermedad rara. Y si uno calcula que cada persona puede tener alrededor, en su entorno más cercano, 4 personas que se preocupan por él, podemos decir que más de 15 millones de españoles deberían estar sensibilizados, afectados o ven su vida alterada por una enfermedad rara, lo cual es bastante importante. Entrando un poco en la problemática, podemos decir lo que perciben los pacientes con enfermedades raras. Hay un estudio del 2006 que estudiaba 2.500 pacientes con enfermedades crónicas, de los cuales 8% eran enfermedades raras. Bueno, pues estos pacientes con enfermedades raras sentían que tenían mayores pérdidas de oportunidades sociales y económicas y también una desventaja en cuanto a la asistencia médica. Y es que hay cierta complejidad en cuanto a la asistencia médica de las enfermedades raras. Y comienza por la complejidad en el propio diagnóstico y en el tratamiento. Desde el punto de vista del diagnóstico, a veces el diagnóstico de una enfermedad rara es un verdadero reto, porque son enfermedades cuyo conocimiento entre los médicos es bastante limitado, no es muy amplio. Y por tanto, al no pensar en ellas, no se pueden llegar a diagnosticar. Uno para llegar a diagnosticar algo, lo primero que tiene es que tenerlo en su mapa mental. Con esto se retrasa el diagnóstico y además hay dificultades para acceder a servicios especializados o no hay servicios especializados cercanos, en el entorno más cercano. Y por otro lado, desde el punto de vista del tratamiento, también son complejas, porque muchas de ellas tienen carencia de tratamientos etiológicos, o sea, de la propia causa. Tenemos que recurrir a tratamientos de los síntomas y también tenemos un grave problema de inversión farmacéutica. Al ser tan poco frecuentes, pues la verdad es que no hay un gancho con el cual coger a la inversión farmacéutica. ¿Cuál ha sido un poco el proceso que ha habido en enfermedades raras? Pues lo cierto es que ha sido positivo. Ha habido una sensibilización progresiva de la sociedad, de las políticas sociales y en gran parte hay que reconocer que ha sido por la labor de las organizaciones de pacientes. Y de hecho, en los últimos años, es ahora una prioridad en el programa de salud de la Unión Europea. En el 2004 empieza todo, se establece una Rare Disease Task Force con representantes de asociaciones de pacientes y en 2013, a final de 2013, se puso la fecha límite para que cada estado debía haber establecido y adoptado una Estrategia Nacional para Enfermedades Raras. En nuestro país esto empezó básicamente en el 2007. En el 2007 aparecen los proyectos Ciber. Dentro de los Ciber hay uno muy potente, el Ciber Air, y que realmente desde el punto de vista científico, desde el punto de vista de publicaciones, se ha visto que España ha tenido un gran empuje desde que ha aparecido este Ciber Air. Y en realidad es un consorcio, es un organismo de investigación sobre enfermedades raras donde diferentes grupos de investigación que están localizados en lugares muy diferentes de toda la geografía española, sin contigüedad física, pueden colaborar. De forma que se pueden alcanzar retos que de forma individual sería imposible. Bien, ¿cuáles son las necesidades que tenemos en enfermedades raras? Pues la verdad es que necesidades hay muchas. Y podemos empezar diciendo que no hay registros prácticamente internacionales o globales. Menos de una quinta parte de las enfermedades raras tienen registros de cualquier tipo, nacionales o internacionales. Y lo cierto es que ningún país, solamente con la población de su país, tiene un suficiente número de pacientes para poder hacer una investigación clínica con estudios estadísticos generalizables y demás. Sin embargo, parece que más que obstáculos tecnológicos, que no los hay ahora mismo con Internet y demás, lo que hay son obstáculos políticos o de legislaturas. O sea, son más obstáculos culturales. Y entonces yo creo que lo que hay que abogar, sobre todo, es por una comunidad científica abierta para enfermedades raras con bases de datos comunes. De hecho, muchos de los registros que hay son registros iniciados por pacientes o por investigadores, pero muchas veces son específicos de cada país, no son homogéneos entre ellos, son heterogéneos, dependen de la enfermedad, recogen unas cosas u otras. Sin embargo, se da uno cuenta de que los estilos de vida y los tratamientos son cada vez más comunes para toda la gente del mundo. Con lo cual, probablemente lo que tenemos que hacer es registros de datos más homogéneos, no solo entre países, sino también entre diferentes enfermedades raras, para empezar a recoger los mismos parámetros muchas veces de diferentes enfermedades. Por otra parte, hay que promocionar centros de referencia expertos. Esto, incluso en una región tan pequeña como España, es difícil. Con las transferencias sanitarias, lo cierto es que vemos a veces difícil que pacientes que viven en otras comunidades puedan venir a centros de referencia. El tratar enfermedades raras requiere un training, requiere tener cierta experiencia, cierta pericia y eso solo lo da ver bastantes enfermos. Con lo cual, es importante que estos enfermos vayan a centros de referencia donde se aglutine la sabiduría, digamos, o la experiencia. Y por último, y probablemente lo más importante, es la colaboración. La colaboración entre pacientes, entre investigadores clínicos y básicos, y fundamental también entre las compañías farmacéuticas y los políticos. Las legislaciones sobre incentivos económicos, sobre fondos dedicados a la investigación farmacéutica en enfermedades raras, tienen que cambiar y tienen que aumentar, porque realmente, si no, es muy difícil enganchar a estas compañías farmacéuticas. Aunque es cierto que ahora se están dando cuenta de que a veces, mecanismos sencillos que explican las enfermedades raras, pueden utilizarlas para otras enfermedades. Y os voy a poner un ejemplo muy concreto, y es que mutaciones en el gen que causa la enfermedad de Gochet, que es una enfermedad muy rara, pues se ha visto que mutaciones en este mismo gen son también factor de riesgo para una enfermedad tan común como el Parkinson. Luego, a lo mejor no es tan descabellado utilizar las enfermedades raras como modelos para tratar o para investigar sobre otras enfermedades más comunes y que tienen un mecanismo patológico que en algún momento se encuentra con una de estas enfermedades raras. Y lo último y lo más gratificante, pues hemos ido de la rareza de las enfermedades raras a ser un modelo realmente, porque resultado de la necesidad de los pacientes con enfermedades raras de luchar para ser reconocidos, para ser incorporados en los planes sanitarios, pues ahora resulta que tenemos un grupo de pacientes muy capacitados, muy empoderados, muy en power dentro del sector de la salud. O sea que podemos decir hoy en día que son un modelo para otros grupos de pacientes con otras enfermedades bastante más comunes. Bien, ¿y qué hay del tema de que sean enfermedades pediátricas? Bueno, pues se estima que un 80% tienen base genética, por lo que muchas debutan en la edad pediátrica de forma más precoz o menos, pero normalmente acaban siendo diagnosticados por pediatras. Bien, podemos decir que la esencia de la pediatría, los pediatras lo que nos dedicamos es a que los niños crezcan y se desarrollen sanos. Bien, esto engloba unas necesidades físicas, que es lo que uno entiende más claramente como crecer. La medicina tradicional ya se encarga de que crezcamos en altura, crezcamos en peso, pero también hay que incorporar las necesidades emocionales. Y aquí formamos equipo con la familia y otros tipos de recursos. Y aquí pongo cuáles, porque pueden ser cualquiera. Nosotros intentamos ser un recurso para facilitar ese crecimiento emocional también para estos niños. Porque estos niños tienen que crecer en la diferencia. Son diferentes, son diferentes porque algunos comen diferente, porque algunos tienen características físicas diferentes y les tenemos que hacer crecer en la seguridad, en que son capaces de controlar y manejar su enfermedad bien, en la autoeficacia y sobre todo en la autoestima. Y decida aquí que la autoestima, siendo diferentes, y explicarle que todos los niños son diferentes y que cada uno es importante y cada uno tiene sus fortalezas y tiene sus debilidades. Y como dice la pandilla metabólica, que luego ya os la presentaré, todas las personas somos distintas por dentro y por fuera. Por fuera los pelos, los ojos, las orejas y por dentro el metabolismo, ¿por qué no? Bien, algunos objetivos que tenemos nosotros con esto de que sean enfermedades pediátricas. Por una parte sería entrenarles para la independencia. La independencia es un proceso muy largo que depende en un niño sano, depende de su madurez y en este caso depende también mucho más de las circunstancias. Y un poco la dificultad está en equilibrar los riesgos calculados. Es decir, hasta qué punto estos niños que tienen la gran responsabilidad de ser exigentes con su propio control de la enfermedad, pues los podemos dejar solos, los tenemos que ir soltando la cuerda para que ellos ganen esa autoeficacia que decíamos antes. Pero por otro lado, también tenemos que cuidar y educar a los padres. Los padres deben conseguir una actitud adecuada hacia la enfermedad del niño, porque los niños aprenden por imitación. Si nosotros tenemos unos padres que no están bien adaptados, que no viven bien la enfermedad, vamos a tener unos niños que lleven también mal la enfermedad. Y por eso tenemos que hacer crecer a los niños también haciendo madurar o adaptarse a los padres. Bien, pues dicho todo esto, os voy a pasar a contar nuestro proyecto, que es Guía Metabólica. ¿Un poco cómo apareció todo? Pues hay una suma de antecedentes que me parece interesante contaros. Lo primero es la falta de información. Nosotros nos dimos cuenta de que es cierto de que información para la salud hay mucha, pero parece que esto guarda una relación exponencial con la prevalencia o con la popularidad de la enfermedad. Para enfermedades muy populares podemos encontrar muchísimas páginas en Internet de información. Sin embargo, cuando uno se mete a buscar información en errores congénitos del metabolismo, disminuye mucho la cantidad de información que tenemos. Y más aún, si lo que buscamos es información asequible, para que cualquier padre de cualquier niño recién diagnosticado, cualquier paciente recién diagnosticado, la encuentre y la entienda, la verdad es que hay bastante poca. Con lo cual pensamos, bueno, lo primero que tenemos que hacer es facilitar el acceso a la información, no solo en cantidad, sino en calidad, con un lenguaje sencillo. El segundo factor que sumamos es que nos da la sensación, y hay evidencias de esto, que el modelo clásico de la medicina, la medicina tradicional, la que hacemos a diario en el hospital, no lo resuelve todo. Es decir, hay necesidades, requerimientos de nuestros pacientes que no se resuelven en la consulta, y en concreto más con estos pacientes. Perdón. Por lo tanto, estas necesidades que no se resuelven probablemente van a repercutir en su estado de salud real y sobre todo en su estado de salud percibida, que es donde entran más los factores emocionales. Y finalmente va a afectar a su enfermedad. Luego, si acaba afectando a su enfermedad, esto nos interesa. Y nos interesa además a lo mejor introducirlo dentro de nuestros planes de asistencia pública, meter esas necesidades que la medicina tradicional no cubría. Hasta ahora, pues vamos a meterla en nuestra medicina, la que vamos a hacer tradicional hasta ahora. Y por último, tenemos también dos evidencias importantes. Y es que en pacientes crónicos, parece que las intervenciones basadas en la web, en internet, sí que son capaces de capacitarlos, de empoderarlos. Y por otro lado, en enfermedades raras, los grupos de soporte online dan lugar a mucha disminución de la soledad o del aislamiento social. Teníamos estos antecedentes, contábamos con una plataforma que nos ofrecía el hospital y contábamos con un grupo de gente que teníamos emoción por hacerlo, sobre todo liderados por la doctora María Antonia Vilaseca. Y bueno, así fue como nació nuestro portal, nuestra página guía metabólica. Como se explicaba el otro día, Jorge, muy bien, nosotros hemos metido más intermediarios en nuestras relaciones. No es la relación simple del paciente con el doctor o con el personal sanitario. Bueno, nosotros tenemos el hospital, que digamos que nos ayuda mucho en la labor, porque nos diversifica, cada cual a lo que se tiene que entretener, nos da más capacidad de manejar más input. Y por otro lado, tenemos los cuidadores, los e-care-geaters. Y aquí es donde yo voy a entrar un poquito más. Los cuidadores que tenemos nosotros normalmente son jóvenes, porque suelen ser padres de un niño pequeño. Y por lo tanto, nos movemos en la franja de edad de los 30 a los 50 años, que se acercan mucho a lo que llamaban los nativos, lo que se llaman los nativos digitales. Es decir, son gente que está muy habituada a trabajar en Internet y por lo tanto, esto nos da muchas facilidades. Lo segundo que tenemos es que la relación afectiva madre-hijo, padre-hijo, es realmente una relación afectiva muy potente. Y esto tenemos antecedentes de padre-coraje, de madre-coraje muchísimos. Desde el aceite de Lorenzo hasta alguno, que os contaré ahora, por ejemplo, hablando de los juegos que se han hecho para la fenilcetonuria. Con lo cual, contamos con gente muy implicada desde el punto de vista emocional, que es probablemente la forma de ligar a la gente más fuerte. Y por último, tenemos otro hecho, que es que las enfermedades crónicas, las enfermedades con un diagnóstico malo o minoso en el niño se viven muy mal, porque son antinaturas. Se piensa que, claro, no es justo. Un adulto puede tener una enfermedad, digamos que ya, bueno, le puede ir tocando, pero desde luego en un niño se vive mucho más. Con lo cual, esas fases que hay siempre de duelo, de incertidumbre, confusión, oposición, aislamiento y demás, pues esta fase de rabia, que también se tiene que pasar, digamos que se mantiene mucho más. Y eso hace que sean cuidadores que buscan información, que patalean, que piden, que preguntan. Y por lo tanto, tenemos, por tanto, unos usuarios con un gran nivel de participación, con muchísima implicación y con una adhesión tremenda. Y que pensamos que es el éxito de la página, el éxito que nosotros pensamos que estamos teniendo. ¿Quiénes somos el equipo que estamos detrás? Pues tenemos una nutricionista, porque muchas de estas enfermedades tienen un tratamiento nutricional. Y, bueno, pues ahí la tenemos, al pie del cañón. Tenemos una especialista en bioquímica clínica, porque también estas enfermedades a veces es muy difícil desde el punto de vista clínico diagnosticarlo si necesitamos un asesoramiento en laboratorio. Y, aparte, porque tenemos en ella, en esta persona, el mayor potencial, la mayor energía. Es la más veterana del grupo y es la que más energía implica a nuestro equipo. Luego tenemos una neuropediatra, que esta soy yo. Tenemos, además, una representante de las organizaciones de los pacientes, que es una madre, es May García, es la presidenta de la Asociación Catalana de PKU-OTM. Y es también la que nos hace un poco poner los pies en la tierra, centrarlo todo. Tenemos, además, a nuestra community manager, que es una periodista especializada en social media, en internet, un técnico de medios audiovisuales y comunicación online. Y luego tenemos al responsable, que es Jorge, en definitiva. Nuestra población objetivo, pues no nos queríamos quedar en pacientes y familias, también asociaciones, también el médico de familia, el pediatra general que lleva a este niño y que no tiene por qué saber de estas enfermedades tan tremendamente extraordinarias. Pero también tenemos maestros, tenemos amigos, tenemos todo tipo de gente que pueda contactar con el niño y que necesite saber hasta dónde puede pedirle. Muchas veces hemos tenido comentarios de maestros, no sé hasta dónde pueden desarrollar. Bueno, pues nos preguntan y eso significa que también nos leen. Esa es nuestra población objetivo, es mucho más amplia que el paciente nada más. Sin embargo, considerando que nuestra página está en castellano y que la incidencia de los errores congénitos de metabolismo es muy baja, fijaos que la población objetivo apenas es de 62.000 personas, que no es mucho. Lo que esperamos, y esperamos que sea relativamente pronto, es que podamos traducir la página al inglés y que además podamos llevarla adelante, porque esto sería lo siguiente. Pero bueno, pensamos que con esto la población objetivo va a aumentar muchísimo y la verdad es que nos va a enriquecer un montón. Os voy a pasar a detallar rápidamente los contenidos que nosotros ofertamos. El primer contenido con el que todo empezó, porque es un contenido que lleva muchos años ya existente en nuestro hospital, son unos trípticos. Es una información científica en lenguaje muy llano sobre 56, errores del congénito del metabolismo. Fijaos que nos quedan todavía 550 por hacer. Pero bueno, es una información que se presenta en forma de tríptico, de forma que es un PDF que se puede imprimir en las dos caras, se dobla y el niño lo puede llevar al cole, lo puede llevar al comedor, lo puede llevar a la clase de taekwondo y a donde quiera para explicar a todo el mundo qué es lo que tiene. O sea, que es fácil de imprimir y fácil de llevar. Además, tenemos consejos para la vida diaria, porque nos hemos dado cuenta, por ejemplo, que la adolescencia en enfermedades que requieren un tratamiento dietético, pues es complicada, porque a veces el comer es un acto social y por lo tanto en esta época que necesitan reafirmarse, pues es difícil someterles a una dieta tan diferente a la de los demás. Pero también, por ejemplo, cómo evitar la sobreprotección por parte de los padres o, por ejemplo, cómo enfocar por parte del abuelo el tener un nieto con un error congénito del metabolismo y que va a ser diferente. Tenemos además recetas, porque como os comentaba, hay muchas enfermedades del metabolismo que requieren un tratamiento dietético sin proteínas o sin hidratos de carbono o sin grasas. Pues tenemos 160 recetas, 16 menús completos y tenemos aquí un buscador. No sé si lo veis bien, pero tenemos recetas de aperitivo, tenemos de salsas, tenemos de fiesta. Entonces, por ejemplo, cojamos de fiesta y aquí tenemos la coca de San Juan. La coca de San Juan nos la cedió la Fundación Alicia, que como sabéis es la fundación en la que colabora Serrán Adriá. Bueno, pues tenemos un proyecto ahora precioso para el año que viene, que el Congreso Internacional de Errores Congénitos de Metabolismo será en Barcelona y, bueno, lo organiza nuestro hospital parcialmente. Y es que en esta Fundación Alicia hay cocineros de muy alto nivel de muchísimos países del mundo. Y entonces les hemos propuesto que nos hagan recetas controladas en proteínas, en grasas y en hidratos de carbono, pero respetando las tradiciones de cada uno de su país. Y yo creo que es un proyecto muy interesante y que va a tener mucho éxito. Por ejemplo, aquí también tenemos turrón de cereales. Bueno, pues para esta época también tenemos recetas adaptadas para que el niño no se sienta tan diferente. Y luego abajo tenemos recetas que nos han enviado familias. Lo que hacemos es recoger sus recetas con sus fotos, evaluarlas y si desde el punto de vista nutricional son adecuados, las incorporamos a nuestro recetario. Y lo último que acabamos de hacer es incorporar el recetario de Eroski, que es uno de los recetarios más completos. Y lo que haremos es adaptar para el niño la misma receta que tenga un aspecto visual similar para que toda la familia pueda comer lo mismo, él con su forma adaptada, pero dentro de lo que cabe bastante parecido. Como otros contenidos, pues tenemos aquí la parte ya más científica. Vamos cogiendo artículos, vamos pasando de inglés al castellano, los resúmenes y también vamos haciendo documentos monográficos. Por ejemplo, tenemos aquí opciones terapéuticas actuales. Pues ahí les vamos explicando qué son las terapias con chaperonas. El siguiente que saldrá es la terapia con terapia génica. Y realmente son cosas farmacológicas muy complejas que nos cuesta mucho adaptar porque es muy difícil explicarlo con palabras llanas, pero que yo creo que lo intentamos y que lo conseguimos. Tenemos además georrecursos. ¿Por qué? Pues porque lo habitual hoy en día es que el mundo se ha vuelto pequeño y la gente viaja mucho. Con lo cual tenemos que saber si este niño tiene una descompensación, a qué hospital puedo ir donde quiera que esté del mundo. O si tengo que comprar alimentos bajos en proteínas, pues en qué tiendas de qué ciudad de España la podemos encontrar. O por ejemplo, ¿dónde puedo encontrar una asociación de pacientes en Santiago o en Sevilla? Bueno, pues ahí tenemos también nuestros georrecursos. Y por último, lo más vistoso, pues los cuentos. Tenemos la saga de la pandilla metabólica. Tenemos ya tres cuentos donde son niños que tienen errores del metabolismo, del metabolismo intermediario. Entonces son una pandilla de cuatro o cinco niños. Cada uno tiene un error diferente. Y van teniendo aventuras a medida que van creciendo. Entonces la primera es que se van de colonias y tienen su aventura por allí. Otros que ya están en el instituto. Alguno intenta copiar en un examen. Y la última, la receta de premio, es que uno se hace cocinero experto. Sobre todo hace un concurso para recetas especiales. Y ya tenemos hasta el lío amoroso típico de la adolescencia y demás. Luego tenemos la pequeña odisea. La pequeña odisea es un libro que se ha hecho para pacientes con mucopolisacaridosis. Son pacientes que muchas veces tienen limitadas sus capacidades físicas, que van en silla de ruedas. Y entonces es un cuento que habla de un niño que va en silla de ruedas. Y como su hermano le ayuda o se siente también diferente por no ir en silla de ruedas. Y el último que tenemos es este de aquí abajo, el de Glicolandia, las antenas de colores, que ha sido un proyecto muy bonito para los defectos de glicosilación de proteínas. Lo tenemos traducido a más de diez idiomas. Y lo que vamos a hacer es, con la ayuda de una cuentista profesional, ir a las 38 bibliotecas públicas de Barcelona y contárselo a los niños para ver qué es realmente lo que les impacta y si se enteran de algo. Si realmente con el cuento les llegamos a explicar qué es lo que pasa cuando tiene uno un error congénito del metabolismo. Y luego tenemos los juegos. Los juegos nos vienen dados por un profesional magnífico de la psicología, que además es padre de una paciente con fenicetonuria. Y que empezó haciendo este juego de la izquierda, que consistía en con un tirachinas ir recargando los alimentos que tenían proteínas altas y que por lo tanto no son aptos para fenicetonúricos. Y que ha acabado por este pedazo de juego que se llama Save the Pekayu Planet, donde uno tiene que hacer su receta baja en proteínas y el capitán proteína intenta meterle alimentos altos en proteínas. Y esto realmente es un juego que ha requerido mucha dedicación, pero que es precioso. Luego tenemos el espacio abierto, el espacio de comentarios. En el espacio de comentarios recibimos preguntas sobre aspectos médicos y nutricionales. Hay que decir que no es una consulta paralela a su médico, sino que nosotros podemos asesorar sobre qué significa algo, qué interpretación le podemos dar. En cuanto a nutrición, mucho más. Pero desde luego siempre decimos que el principal apoyo está en su médico de referencia y que deben tener confianza en él para preguntarle, para discutir y para opinar con él. Y luego tenemos el otro tipo de comentarios, que es el de compartir experiencias con otras pacientes, con familias, pedir ayuda de otros. Pero tanto unos como otros están supervisados. Porque en ocasiones hay temas peliagudos que se tratan y que consideramos que nosotros debemos decir qué es lo que pensamos nosotros. Por ejemplo, me acuerdo al principio, resultó un poco difícil porque alguien hablaba muy contundentemente sobre la necesidad de las vacunas o no, porque podrían dar crisis metabólicas agudas. Entonces, claro, allí tuvimos que intervenir diciendo, bueno, es una opinión personal, pero desde luego nosotros pensamos que sí que están recomendadas. Y bueno, este tipo de temas que están en boga y que desde luego siempre hay que contrastar con una opinión científica, siempre respetando las opiniones de los pacientes, por supuesto. ¿Cuáles han sido nuestros resultados un poco preliminares de estos 18 meses? Pues la verdad es que hemos tenido muchas visitas de más de 100 países. Casi medio millón de páginas vistas. Creo que ahora en noviembre ya hemos llegado. Y lo bonito, o lo que nos parece también muy interesante, es que más del 60% de las visitas proceden de América, especialmente de los países latinoamericanos. Aquí os enseño un poco el mapa que tenemos. Si os fijáis, España es la más oscura, pero tenemos México, tenemos Venezuela, Argentina, Chile, Perú. Y lo cierto es que en estos países, según nos cuentan ellos y según sabemos, los medios para la salud, los medios económicos están limitados. Luego, ¿cuánto no van a estar más limitados para las enfermedades raras, que ya son bastante olvidadas en los países que están más desarrollados? En cuanto a comentarios, hemos tenido nueve consultas semanales de media, que son casi 500 comentarios. Las solicitudes de contacto con otras familias han sido el 18% de estos comentarios. Y hay un perfil que se repite mucho y que desde luego tiene su lógica. Y es el de las familias recién diagnosticadas con un niño pequeñito, que piden ayuda o que piden la experiencia o qué es lo que ha sido de niños más mayores, o incluso de propios pacientes que ya son más mayores y que son capaces de entrar en la página. Y la verdad es que las conversaciones que se hacen entre ellos son realmente entrañables y, bueno, son siempre positivas. La gente siempre pone lo mejor de sí cuando habla con los demás. ¿Cuál ha sido un poco la temática de los comentarios, de estos 500 comentarios? Pues 25% eran sobre la propia enfermedad, pero de temas como cómo se diagnostican, el seguimiento bioquímico y demás. Y también sobre otras situaciones especiales, tipo vacunas o, por ejemplo, qué jarabe le pueden dar para un resfriado común, etcétera. 15% de los comentarios eran simplemente mensajes de gratitud o simplemente decir que tenían angustia, que se sentían solos, llamadas de atención. Estos mensajes de gratitud, de soledad, también se mezclan con todos los demás, pero hasta en un 15% esta era su única temática o su único objetivo. Un 13% contaban experiencias personales, bueno, pues de cuando fueron a Disney, si se compraron una envasadora vacío, que allá hay tiendas que pueden encontrar alimentos restringidos en proteínas, o reflexiones simplemente de yo tengo un niño con felicitonuria y ni siquiera me voy a hacer la miocentesis porque no quiero saber si mi otro niño lo va a tener porque lo vivo bien y soy feliz con lo que me ha tocado. Y luego tenemos ahí un pequeño repunte de temas prácticos que también están muy bien, pues ayudas para desgrabar o, por ejemplo, ofrecen leches que son relativamente caras y que les han sobrado, que ya no necesitan y que pueden administrarse a otros pacientes que no las pueden conseguir fácilmente. Estamos intentando evaluar ahora, mediante una encuesta, cuál ha sido el impacto que hemos tenido sobre los pacientes. Hemos recibido ya 79 cuestionarios, esperamos llegar a 100, nos quedan pocos días, pero esperamos llegar a 100, que es un número más redondo. Sabemos que nos ven una vez por semana, nos parece bien porque nosotros vamos cambiando los temas, las noticias, los eventos una vez por semana. Y 34% de los usuarios escriben habitualmente, pero lo que más nos alegra es que de los que no escriben, la mayoría es porque hasta ahora no tienen nada que decir. O sea, que pensamos que sí que tienen la tranquilidad o la confianza suficiente para hacerlo. Y fijaos de nuevo lo que os comentaba, el 83% son cuidadores, 8% son médicos de familia, son profesionales de la salud, son investigadores, 5% son pacientes, hay pacientes mayores, 29, 30 y tantos años, he estado repasando últimamente, pero también tenemos maestros de escuela, tenemos amigas que quieren invitar a una amiga feliz de tonúrica, tenemos un poco de todo, muy variado. Y para acabar un poco, lo más bonito que sería, ¿cuál es el impacto en la vida diaria? Pues fijaos, hasta un 95,5% ha descubierto nueva información sobre su enfermedad. ¿Y esto qué quiere decir? Pues nosotros no pensamos que estemos ofreciendo más información, lo que pensamos es que realmente la estamos presentando de forma diferente y por lo tanto eso hace que llega, que llega más. Más de la mitad han introducido algún hábito diferente y esto es difícil porque son enfermedades realmente con una restricción en el tratamiento, en el día a día, o sea que uno de cada dos nos parece que está bastante bien. He encontrado a personas en situación similar y me siento acompañado, casi un 80%. Y he visto que al fin y al cabo no lo llevo tan mal, nos dice un 70% de los que contestan la encuesta. Bueno, pues esto nos da la sensación de que es que hemos disminuido la sensación de soledad, hemos aumentado su autoconfianza, hemos disminuido su nivel de autocrítica y por lo tanto lo que hemos hecho es mejorar su capacitación, su proceso de empowerment que es tan importante en enfermedades raras. Por último y para acabar, os cuento nuestra experiencia ya directa con los pacientes. Nosotros habitualmente vamos señalando los eventos que van a ocurrir, intentaremos hacer también el señalar estos eventos en Sudamérica, en Latinoamérica, porque la verdad es que así nos lo han escrito muchos mensajes que también están interesados. Entonces, este año, por ejemplo, estuvimos en el VII Congreso Científico Familiar de Mucópolis Acaridosis en España, que nos pareció que se celebró con un gran interés científico y humano, donde tuvimos también a la princesa Leticia. Fuimos también al primer encuentro del uso ibérico, que fue precioso, porque había pacientes de Portugal, pacientes españoles, pacientes franceses, junto con la gente que se dedica en el mayor nivel científico a los defectos de glicosilación de proteínas. Y aquí invitamos también al profesor Jack Jacken, que ha descubierto más de 50 tipos de defectos de glicosilación de proteínas diferentes. Descubrió el primero y ahora ya tenemos más de 50 tipos diferentes. Y por último, hemos tenido, ahora a finales de noviembre, la decimocuarta reunión para pacientes y familiares con fenicetonuria y otros trastornos del metabolismo en el hospital. Y aquí tenéis a la doctora María Antonia Vilaseca, que es la verdadera impulsora de todo esto. ¿Realmente por qué nos parece tan importante el contacto directo con los pacientes? Bueno, pues como dice un artículo reciente de octubre del Lancet de este año, los pacientes tienen mucho que decir en la investigación. Y realmente la investigación que se realiza reflejando las necesidades y los puntos de vista de los pacientes es la que es más probable que pueda llegar a sugerir, a cambiar, a mejorar las prácticas en salud y también los cuidados para estos pacientes. O sea, que los investigadores, los médicos, las políticas sociales se deben dejar guiar mucho por los pacientes porque son los que más tienen que decir probablemente en todo esto. Y bueno, como conclusión, nosotros pensamos que las websites con esta estructura 2.0 deberían ser los suplementos a la medicina tradicional, deberían incluso contemplarse dentro de la asistencia pública porque como hemos visto repercuten en su sensación de bienestar. Y por otro lado, nuestra contribución nos parece que es más modificar su percepción de bienestar o su salud percibida y no interferimos nada en absoluto ni con su relación con su médico que siempre se respeta y todos nos comentan que es lo primero, ni tampoco interferimos en su tratamiento. Y como decía el otro día Jorge, hemos hecho esto, daba miedo, pues a lo mejor a los médicos nos da un poco de miedo esto, pero realmente no ha pasado nada y si ha pasado algo ha sido para bien. Así que realmente nuestra experiencia ha sido muy positiva y nosotros, los médicos, hemos aprendido también mucho con esta página y con los comentarios de nuestros pacientes. Bueno, Merche, gracias a ti. Por escucharme. Como ves, la gente te aplaude muy mucho. De nada, hoy ha sido un placer. Nos has dejado a todos alucinados. Es un proyecto precioso. Lo cuentas con muchísima pasión, con muchísima emoción. Supongo que estáis todos de acuerdo. Creo que sí, porque el chat, como ves, se ha vuelto loco. Entonces, no sé si tenéis preguntas para Merche. Espero que sí. Vamos a ver si habéis estado atentos y queréis preguntarle cosillas. Vamos a ver si la gente se calma un poco. En lo que alguno hace alguna pregunta, yo sí que os quiero recordar que este año que entra es nuestro año, el de las enfermedades raras, porque realmente es un año bisiesto. Tenemos 29 de febrero y el 29 de febrero es el día de las enfermedades raras. O sea, que atentos, porque estamos pensando en muchas cosas y tenemos que hacer algo muy gordo. Genial, pues nosotros desde aquí nos unimos a lo que haga falta, a lo que necesitéis. Gracias. A ver, nos pregunta por aquí Carlos, la alfabetización digital, ¿cómo la gestionaron? En cuanto a los padres, entiendo que preguntas, Carlos, o a los profesionales. Sí, en cuanto a los padres. Bueno, nos decías que por el perfil de gente más joven y más adaptada, ¿no? Realmente se hace realidad el ciste que nos contaba el otro día Jorge, la viñeta aquella que nos ponía, de que acaba el paciente siendo más experto de su propia enfermedad que tú, que tienes que estudiar tantísimas enfermedades tan diferentes, que acabamos siendo un poco los percusionistas, que lo mismo es el triángulo que el xilófono que el bong. Entonces, realmente los pacientes alcanzan un nivel de gen literasi muy alto. De todas formas, nosotros cada vez que hacemos un artículo monográfico, siempre se lo pasamos a MEI o a los técnicos de laboratorio, a gente que tiene menos que ver con toda esta terminología, para ver qué tal. Y el resultado, con esta encuesta hemos visto que la gente lo entiende bien, le llega bien y que desde luego la información médica es lo que mejor valoran. Es muy curioso, es lo que mejor valoran. Ok, muchas gracias. ¿Tenéis más preguntas? Bueno, veo que tenéis a mucha gente del equipo por aquí en el chat. Tenemos a MEI que nos está contando que se buscan ilustradoras. Oye, la idea de Alicia me ha parecido muy buena. Yo me apunto. ¿Cómo convencéis a los miembros del equipo que tienen dudas? ¿A los miembros de qué equipo? ¿Del equipo médico? Del equipo médico ya se han convencido con los hechos, porque la verdad es que eran bastante escépticos y sin embargo al ver un poco el impacto que está teniendo la aceptación, bueno, pues todos nos estamos dando cuenta de que era necesario hacerlo y sobre todo era necesario porque podíamos hacerlo. Entonces, si puedes hacerlo, ¿por qué no? ¿Verdad? Y teníamos los medios del hospital, teníamos el equipo que quería hacerlo, pues adelante. Y se han ido convenciendo todos, poco a poco. Nadie puede decir que esto no ha ido bien. Nos plantea Jesús algo que, bueno, puede ser interesante. Supongo que quizás ya lo habéis pensado. Propone si habéis pensado en acercar vuestra experiencia al mundo del cómic. Por ir un poquito más a los adolescentes. Sí, sí. No, lo cierto es que sí que hay muchas estrategias con cómic, ¿no? En Salupedia, por ejemplo, hay cómics y sobre todo enfocándolos para el adolescente, yo creo que es la vía de comunicación más fácil. No lo hemos pensado, pero es muy buena aportación. Yo creo que tomaremos nota y probablemente alguno de los siguientes pueda ser así. De hecho, estamos pensando ahora en un nuevo cuento, que sería la fenicetonuria en las madres, porque es una enfermedad que puede acabar afectando al feto. Y claro, el perfil un poco que buscamos es más el del adolescente. O sea, que es una idea, es una idea que podemos apuntarnos, ¿vale? Pondremos el copyright, una idea original. Ah, muy bien. Nos preguntaba también, Carlos, ¿qué es lo más difícil que habéis tenido que afrontar en el desarrollo de este proyecto? Uf, pues la verdad es que lo más difícil que tenemos que afrontar todavía es que necesitamos más recursos, más manos, porque tenemos mucho material, tenemos una persona que está dedicada en vida y alma, que es María Antonia Vilaseca, que está siempre haciendo documentos y que realmente son todos muy interesantes y nos faltan manos para meterlos en la página. Y de hecho, claro, también nos planteamos que como nos visitan una vez por semana, tampoco podemos ir cambiando la página cada día, ¿no? Pero la verdad es que lo más difícil es eso, es vehiculizar la cantidad de información que todavía nos queda por colgar, por mostrar. Sí, sí. Lo demás nos lo ha puesto muy fácil el hospital. La verdad es que hemos tenido mucha suerte en eso. Nos preguntaban también a nivel de redes, si estabais, por ejemplo, en redes como Twenty, ya que hablamos de un perfil más joven. Pues de momento estamos en Facebook, en Facebook que lo lleva Julia Cutillas con May, May García, ellas son las que se encargan de Facebook, también tenemos alrededor de casi 600, me parece que son en guía metabólica, tenemos 800 registrados, ahora mismo acabamos de pasar ese intento, y tenemos casi 600 en Facebook, y luego tenemos un canal en YouTube que estamos intentando potenciar un poco más, hacer más vídeos. De momento ahí estamos. Ok. Nos preguntaban también quién es el autor de los dibujos. Esto es muy gracioso. De los tres primeros dibujos que hemos visto de la pandilla metabólica, y del primero de todos, que fue el Capitán Pekau, y también del de Mucopolisacaridosis, es una dibujadora profesional y es una cuentista profesional. Entonces ellas son las que colaboran casi siempre, y por eso un poco el estilo del dibujo es el mismo. Pero para este último, de las hormigas con las antenas de colores, para los defectos de glicosilación de proteínas, pues ahí no teníamos dinero, y la verdad es que nos hacía mucha ilusión regalárselo a este profesor que se jubilaba, Jack Jacken. Entonces la historia la hicieron entre dos importantes científicas que se dedican a los defectos de glicosilación de proteínas, que son Padriones y Belén Pérez Dueñas, María Antonia y yo, somos las cuatro cuentistas, y las ilustraciones las hice yo, por lo que veréis tampoco son muy buenas, pero no teníamos dinero, así que pusimos toda la carne en el asador. Muy bueno. Pero un poco la línea que sigue la página son los dibujos de la pandilla metabólica. Estas son las afiliadas. Ok. Nos preguntaba Pachuca, a ver que se me pierde la pregunta, si son muy raros los embarazos en mujeres con patologías metabólicas raras, si tenéis consultas a este respecto. Bueno, el tema está candente ahora mismo, porque realmente estamos en una época en que las enfermedades metabólicas se conocen más, se tratan mejor y estamos llegando a tener muchos pacientes adultos. Entonces ahí teníamos una problemática porque nosotros somos pediatras, entonces no podemos controlar bien estos temas. Ahora mismo se está creando la primera unidad de referencia en España, en el clínic de adultos, que colabora con nosotros, que se está formando, porque además también hay enfermedades metabólicas que debutan en el adulto. Entonces hasta ahora no es un problema que hayamos tenido. Hemos tenido algún caso aislado, pero tampoco gran cosa. Ok, vamos a ver. Bueno, se han sorprendido todos con eso de que dibujáis vosotros. Vamos a ver. ¿Os liberan de algo de tiempo en el trabajo o es de vuestro ocio? Supongo que se refiere a los dibujos. Bueno, hay veces que el ocio es saludable, ¿no? Para el hacer una cosa así y cuando llegas a casa se acuestan los niños, tal cosa que incluso es creativo, te libera y, bueno, como lo haces con cariño, pues te sabe bien. Y en cuanto al trabajo de guía metabólica, está contemplado en nuestro trabajo. O sea que no... Está contemplado como una jornada y como una asistencia más. Nos pide, Jorge, que cuentes los dibujos que hacen tus niños. Bueno, es que hasta ahora teníamos una iniciativa que era el alimento del mes. Entonces en el alimento del mes contábamos historia, por ejemplo, de la naranja, de dónde venía la naranja, qué propiedades tiene, qué valor nutricional tiene, quién lo puede tomar, varias recetas, cuentos, poemas. Y entonces el cuento, pues hacíamos una especie de concurso de a ver quién enviaba dibujos de esos cuentos. Entonces, claro, como nadie se animaba, pues yo creo que aquí May García y yo poníamos a nuestros hijos y yo creo que han sido los únicos que han enviado dibujos. Pero bueno, en fin, nos consta que algunas mamás sí que han hecho experimentos como pintar con naranja y cosas de estas, con lo cual ha sido una cosa bonita. Ahora pasaremos a hacerla una vez a trimestre, pero bueno, fue una historia divertida. Ok. Bueno, ¿tenemos más preguntas para Merche? Vamos a ver. Un concurso de recetas visuales. Qué chulo. Este es muy bueno, es muy buena idea, Lina, ya la apunto. Muy bien, vemos que sois muy creativos. Miguel Ángel sigue insistiendo, Jorge, sí que dibuja, ha dicho que va a sacar un personaje en breve en el próximo cuento, ¿no? Sí, sí, lo veremos. Bueno, no sé si tenéis más preguntas para Merche. Si es así, podéis hacerlas ahora o podéis contactar con ella en Twitter, aunque me consta que hace poquito que está en ello, pero ya creo que ya se está manejando bastante bien. ¿Es así, Merche? Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Es que realmente yo vengo de la medicina más tradicional, entonces la metamorfosis lleva su tiempo. Muy bien, pero te estás adaptando perfectamente. Bueno, si queréis seguir a Merche, yo lo pongo aquí. Creo que tiene cosas muy interesantes que decir, como habéis visto hoy. Podéis seguirla aquí. Y efectivamente. Y si tenéis dudas, preguntas o cualquier cosa que proponerle, cualquier idea, pues podéis verlo con ella o con Jorge. ¿Se puede crear una red en todos los hospitales para que os conozcan? Sería genial. O ya os conocen en otros hospitales de España. Bueno, de hecho intentamos hacerlo, intentamos ir a todos los congresos. En algunos sí, porque los congresos de temática más de enfermedades metabólicas y así, lo hemos presentado. Y luego, por otro lado, el otro sector que nos queda y donde vamos a luchar más este año, es por presentarlo en la Asociación Española de Pediatría, para llegar a los médicos de cabecera, porque realmente los pediatras un poco son los que se encuentran más solos también al atender a estos niños. De hecho, hay una iniciativa en nuestro hospital también, que es que todos los niños que se pueden descompensar, tienen un memory stick, tienen un pendrive, donde llevan la pauta de si les pasa algo, qué es lo que hay que hacer con ellos. Porque claro, el desconocimiento de estas enfermedades es mucho. Entonces ellos llegan a urgencias, con su malestar o no, pero llegan con la información de su enfermedad y qué hacer en caso de que se descompense. O sea que, bueno, intentamos que todo el mundo sea consciente de que existen. Y desde luego sí, tenemos que aumentar nuestra publicidad. Bueno, poco a poco, por lo que veo aquí en el chat, hay personas que van mañana a contarlo todos en sus hospitales. Centros sanitarios, etcétera, etcétera. Todo el mundo os va a difundir. Muy bien, muy bien. Bien. Bueno, si no tenéis más preguntas para Merche, la vamos a dejar descansar. Lleva 50 minutos ahora mismo de conversación aquí en Te Cuidamos. Y bueno, yo creo que ya se ha ganado un descanso. Lo ha hecho muy bien. Sé que estáis todos de acuerdo, por supuesto. Muchas gracias de nuevo, Merche. Ha sido un placer tenerte aquí. Vuelve cuando quieras. Cuando te apetezca y tengáis cualquier historia nueva que contarnos, estaremos encantados de contar con vosotros. Y nada, si queréis, le damos las gracias a Merche. Merche, ¿estás ahí? Ah, bueno. Sí, sí, estoy aquí. Me encanta mucho la experiencia esta de contarlo desde mi casa en bata y pantufla. Efectivamente, en bata, manta, como decimos nosotros siempre. Sí, sí, sí. Bueno, vuelve cuando quieras. Ha sido un placer. Muchas gracias a vosotros y a ti, Lourdes. Ahí, Olga. Nada, no te preocupes. Buenas noches, Merche. Buenas noches. Bueno, antes de cerrar, si os parece bien, vamos a hacer un pequeño especial. Vamos a hablar con Serafín, que lo tengo aquí. A ver si se conecta. Ya que esta semana hemos lanzado una iniciativa, Diferenciate, que la tenéis aquí en pantalla. Y bueno, Serafín, como uno de los responsables del proyecto, pues lo hemos engañado un poquito para que nos cuente durante cinco pequeños minutos de qué va esto. Hola. 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 Buenas noches. Buenas noches. Hola. Te oímos, te oímos, Serafín. Perfectamente. Supongo. ¿Qué tal? Bueno, cuando tú quieras, bienvenido a Te Cuidamos. Cuéntanos de qué va esto de Diferenciate. Bueno, ante todo, muchas gracias, Olga, por dejarnos tu riconcito de Te Cuidamos, la casa de todos. Y la verdad que se pone uno un poquito nervioso porque, bueno, estamos en un foro comprometido. Pero bueno, me dijiste que tenía cinco minutos y voy a ser muy rápido. ¿Vale? Antes de empezar, quería hacer referencia a una poesía que Mónica Moro, durante todo el proceso de creación de Diferenciate, Mírame, pues nos puso en uno de los grupos. ¿Se oye bien? ¿Se escucha bien? Vale. Decía, por una mirada a un mundo, por una sonrisa a un cielo, por un beso, yo no sé qué te diría por un beso. Resulta que Mírame, Diferenciate es poesía, pero no solo eso. Es mucho más que poesía. Ahora, aplicando lo que aprendí con Mónica Moro en la jornada de Jaén, voy a contaros solo tres cosas de Mírame. La primera sería quiénes somos. Yo creo que aquí hay muchos de los que somos, ya estáis aquí. Pero por obra y gracia de la magia del 2.0, como dice Taite, toda esta iniciativa surgió de las redes. Surgió de las redes de tal manera que, a raíz de un debate en un blog, en una herramienta 2.0, muchas personas volcaron todas sus ideas, todas sus ganas, todas sus maneras de entender una forma de ver la vida y de entender nuestra profesión, dejaron todas sus ideas en un documento. A raíz de ese documento, pues, esta iniciativa comenzó. Realmente, empezó con 35 profesionales, pero pasadas 48 horas, podemos decir que somos muchísimos más. Somos 35 profesionales, pero ya son más de 100 webs y blogs que se han añadido, 400 personas en Facebook, 300 o 400 personas en Twitter. Alucinante. Con lo cual, ya no somos 35, ya somos muchísimos más. ¿Cuáles son los objetivos? La segunda cosa. Y por extensión, los resultados que pretendemos conseguir. Mañez, me decía esta mañana, dice, vamos a ver, el objetivo principal y el más básico es que podamos conseguir que las personas que cuidamos, que los pacientes se sientan bien. Y, vamos, para mí es un objetivo y un resultado bastante ambicioso. Pero, claro, es que teniendo en cuenta la documentación y la bibliografía que hay en este sentido, o sea, hay una revisión sistemática de la Cochrane que nos dice que si trabajamos desde un enfoque orientado a los pacientes, los pacientes aumentan su grado de satisfacción. Pero es que no solo eso, es que también los profesionales. Entonces, por ese tema, nosotros confiamos en que tenemos que sensibilizar a los profesionales, pero, claro, podemos que haya un error, no porque la asistencia esté deshumanizada, no podemos generalizar de esa manera. Pero sí consideramos importante, desde las personas que trabajamos en esta iniciativa, que tenemos que revitalizar esos detalles, esos gestos, esas miradas, esas maneras de entender la relación con las personas que cuidamos. La tercera cosa, ¿cómo lo estamos haciendo? Por este momento, todos los profesionales que participan en esta iniciativa pertenecemos a distintas ramas. O sea, hay médicos, hay enfermeras, hay periodistas, hay pediatras, hay informáticos, hay de todo. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Pues hemos pasado de la teoría a la acción. Eso es algo que en la blogosfera de los últimos tiempos se está cuestionando mucho. Bueno, estamos dando un paso. Estamos actuando, queremos llegar. ¿Y cómo lo estamos haciendo? Lo estamos haciendo a través de las redes sociales y a través de la tecnología. Estamos trasladando el 2.0, esa actitud, hacia los profesionales del día a día. Queremos que el mensaje llegue. Pero claro, no solo a los profesionales. Queremos que también llegue ese mensaje a las asociaciones científicas, a las instituciones. Pero no solamente porque queramos que tal asociación apoya a Mírame, tal institución, tal administración. No. Hay una guía, hay una guía de la RNAO, de la Asociación de Enfermeras Canadienses, que dice que cuando vamos a implantar medidas de apoyo para que los profesionales trabajen de cara al paciente, nos dice que las instituciones tienen que apoyar esa iniciativa. Con lo cual, si solamente dirigimos nuestro mensaje a los profesionales, no terminaremos de llegar a ello. ¿Vale? Para finalizar, solo deciros que esto no queda solamente aquí. Vamos a seguir haciendo cosas. Llevamos dos días y nosotros somos muy exigentes, ¿no? Pero esta es una iniciativa que pensamos que va a durar muchísimo. Acaba de empezar. Poco a poco se irán volcando noticias. Y como no estamos solos, que ya estamos muchos más, pues vamos a poder trabajar incluso más fácil. Y seguramente el mensaje va a llegar. Por eso, a los que estáis aquí, a los que están en casa, a los que están en las redes, les invitamos a participar por las vías que ahora mismo tenemos disponibles. Pues tenemos la web y a partir de la web, la tenéis ahí en la presentación, www.diferenteat.org, pues ahí tenéis acceso a todos los perfiles de redes, todos los materiales que hay. Y en los próximos días, pues tendréis más novedades. Quería terminar con otra poesía, porque ya he dicho que esta iniciativa era poesía y algo más. Que Nani Granero, durante el proceso de construcción de esta iniciativa, también nos mandó. Y nos dijo, dice, cuando emprendas tu viaje a Ítaca, pide que el camino sea largo, lleno de aventuras y sobre todo lleno de experiencias. Y nada más. Muchas gracias, Olga. Hombre, gracias a ti. Y nada, perdona por el atraco, pero creo que había que contarlo. Bueno, pues muchas gracias, Serafín. Ya iremos contando cómo va avanzando el tema. Gracias a todos por estar aquí esta noche.